Una de las mujeres más hermosas y queridas del medio del espectáculo es Aislinn Derbez, quien recientemente se colocó en el foco de atención al responder el mensaje de cumpleaños que le dedicó Mauricio Ochman, quien fue su pareja durante mucho tiempo y hace poco anunciaron su separación. Luego de que Aislinn Derbez y Mauricio Ochman anunciaran que su matrimonio enfrentaba algunos problemas, lo anterior luego de los rumores que inundaron las redes, sorprendieron a todos al explicar que se estaban separando. Fue a través de su cuenta de Instagram que Aislinn Derbez explicó que se iban a separar y escribió lo siguiente. Nos gustaría comunicar por este medio que todo lo que ha salido en notas y especulaciones sobre nosotros está bastante alejado de la realidad. Les contamos que sí, efectivamente está pasando algo muy importante, algo que llevamos varios meses resolviendo. Poco después, la famosa decidió alejarse un tiempo de sus cuentas personales, pero su retiro se vio interrumpido por su cumpleaños, ya que tuvo que agradecer a todos los que se tomaron el tiempo de dedicarle un hermoso mensaje, entre ellos, Mauricio Ochman. ¡Apibeday a esta gran mujer y madre amorosa, que sea un año increíble Aislinn Derbez, lleno de puras cosas lindas, Kai y yo celebramos y honramos tu vida, feliz cumple! Por ello, Aislinn Derbez decidió responder al mensaje de una forma increíble, que dejó a todos con la boca abierta, ya que quedó claro, que ella y Mauricio podrían mantener una relación cordial. ¡Oh gracias, los amo tanto a ti y a Kai! La famosa ya había explicado que con todo este tema de la cuarentena también lo haría en redes sociales. Creo que en esta cuarentena también me desconectaré de redes sociales por un rato. Detox y reset de todo. Lo bueno que aún podemos salir a la naturaleza. Sin duda, todos los seguidores de Aislinn Derbez van a extrañar a la famosa en sus publicaciones frecuentes, pero respetan la decisión.